¿Qué tal? Muy buenas, venidos a los campos de fútbol, Andrés Navarrete, séptima jornada división de honor, grupo primero, hoy se enfrenta dos victorias, un empate y una derrota. Por lo tanto, partido complicado siempre en un estadio bastante mítico del fútbol madrileño. Vemos la alineación del Real Madrid que formará con Álvaro González en portería, defensa de cuatro, con Jaime Pascual, Iglesias en el centro de la defensa, por la izquierda Diego Guado, por la derecha Melvin como laterales. El centro del campo, doble pivote, Diego Martínez y Marcos Viega delante de ellos, y Fabio como pareja de centrales, lateral izquierdo Paco, por la derecha Samuel, por delante de ellos Freddy, Sergio y Antonio. Como media puntas por la izquierda Nico, por la derecha Diego, Marcos como delantero centro. ¿Qué tal Rodrigo Jiménez? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas. Bueno, partido complicado en, bueno, un clásico del fútbol madrileño es el Santa Ana. Bueno, la verdad que dos piernas derechas que son verdaderos guantes, tanto Carlos Díez y Marcos Viega. Se mueve el ocho del Real Madrid para recibir, lo hace Julio, que bien para Marcos Viega. Gol, 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 gol del Real Madrid, gol del Infantila, jugada, ensayada, el laboratorio de Arbeloa que funciona. La estrategia es muy buena porque recibe ahí Julio, se la entrega Marcos Viega y con esa derecha que no perdona el gol. Llega el primero, Santa Ana, cero Infantila. Dos y medio, es que no creo que haya más y eso por eso digo que es una, es muy extraño ver un campo así. La jugada de estrategia que puede volver a funcionar y lo hizo, lo hizo otra vez la pizarra de Álvaro Arbeloa. Arbeloa pilló desprevenida a la defensa de Santa Ana que la verdad que lo está haciendo de maravilla. Está bien la jugada, el balón atrás y de primeras, ahora sí Reyes, marca el segundo poniendo tierra de por medio. Santa Ana, cero Infantila, dos, buena jugada. Se le queda el balón a Yáñez, qué bonita la ruleta, sigue Yáñez. Yáñez, el balón se le va a quedar a Dani y el gol. Gol de Dani Martínez, recogió la buena acción de Yáñez y llega el tercero. Cosviega ahí que se marcha de su par, mira qué bonito el gesto, cómo la pisa, se la lleva con una pierna con la otra, mete la puntera. Es que además es una asistencia, asistencia que le apuntamos a Yáñez. Y Dani, ahí remacha para el tercero, Santa Ana, cero Infantila, tres. El descanso era Arbeloa, con todos sus jugadores en el banquillo, además moviéndose, dando indicaciones. Vamos a ver el disparo, qué golazo, el broche final lo ha puesto Yáñez con un zurdazo que se ha clavado en la portería del Santa Ana. Cuando ya parecía que no había más, cero tres era bueno, ha llegado Yáñez y ha dicho, pues toma, esto va para adentro. La golpea con fuerza, con calidad, qué golazo para terminar el partido de Yáñez. Aunque estemos en tiempo ya de descuento y ahora sí termina el partido. Los tres puntos que viajan a la ciudad Real Madrid del Infantila que va a sumar un total de 10 puntos con tres victorias, un empate y 16 goles a favor y ninguno en contra. Resultado muy bueno para el equipo de Álvaro Arbeloa que va a seguir pugnando en esos puestos altos de la clasificación. Nosotros...